Sí, sí acudirá a votar. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Es importante porque eso depende mucho de nuestro futuro. Por el papel. Sí, es importante. Por el papel, digo, a veces. Tenemos que cumplir. Es muy importante. Realmente muchos de los ecuatorianos no tomamos en cuenta la decisión que tenemos por votar. Solo nos guiamos por fanatismo o simplemente el creer de votar nulo o votar en blanco va a ayudar. Y no es así. Hay que votar realmente. Estoy pensando por Freyley. Javier Vas. César Motufa. Estaré dando el voto a Yacu Pérez. Hermola. Por Lucio Gutiérrez. Voy a votar nulo. La verdad es que todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Si uno no trabaja, no tiene. Y eso es así de sencillo. O sea, más que todo, la gente nueva me parece que está con una mejor preparación. Y sumando entre ellos, siete, ocho, si haya uno. Falta de incoherencia, chavacanería. Es como quien quiere ser millonario, no es quien quiere ser un presidente. Porque para meterse a ser presidente, entonces tienes que tener todos los conocimientos de saber a lo que te metes, porque no es fácil. Los ofrecimientos quedarán solamente en la carpeta. Pero que cristalicen, le veo medio difícil a José. Lastimosamente yo creo que no, pero el de Ecuador necesita en verdad un cambio. Tiene que mejorar. Sea quien gane que haga su mejor rol y pues también depende del pueblo para que se cumplan las cosas. ¿Qué debería cambiar a todos los del Congreso, a los asambleístas? De la corrupción. Debería siempre el candidato que sea electo intentar erradicar lo de la corrupción y no quitar cierto grado de apoyo a la educación, porque la educación merece mucha importancia en estos días. Por ahí el área de medicina, que todo hay que fomentar trabajo para que la gente pueda salir adelante.